Queridos, ya comienza Porque es un Mujer y en esta ocasión estaremos hablando sobre sexualidad sagrada, los espero porque soy mujer. En estas ocasiones quiero agradecer a las chicas de Bliss Encinos por este naranja melocotón que me hace lucir fantástica. Gracias chicas Bliss. Queridos, ya comienza Porque es un Mujer y estaremos hablando sobre el miedo, no se lo pierdan, los espero, como siempre, porque soy mujer. Queridos, ya comienza Porque es un Mujer y nuestro tema es el filtro mental negativo, no se lo pierdan porque soy mujer. Queridos, ya comienza Porque es un Mujer y en esta ocasión estaremos reconociendo el filtro mental negativo, no se lo pierdan, los espero, porque soy mujer. Queridos, ya comienza Porque es un Mujer y en esta ocasión estaremos hablando sobre embarazo adolescente, no se lo pierdan, los espero, porque soy mujer. Queridos, ya comienza Porque Soy Mujer Y en esta ocasión estaremos comentando Cómo reencender la llama del amor con nuestra pareja No se lo pierdan, los espero porque Soy Mujer